Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy de los... Un ganador, cuarenta y dos perdedores, yo desecho perdedores. ¿En serio decía eso? ¡Claro que lo decías! ¡No! ¿Mate? Sí, lo decía siempre. Mate, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, no quería que estuviera solito. Gracias, pero aquí me preparo para correr, necesito silencio. ¡Uy, claro! Lo que digas, amigo. ¡Ay, amigos, escúchenme! Mi mejor amigo, el Rayo McQueen, tiene silencio. ¡A saludo! Ok, ¿qué decía?